¡Hola amigos del Patriota! Estamos acá en Avenida Azul con las Naciones en la mazandería Maquita donde fue el día de ayer agredió Don Juan y que a posterior pasa a relatar los sucesos en este vídeo. ¡Hola amigos del Patriota! Estamos acá en la mazandería Maquita. Estoy con Don Juan Cabrera de la Fuente que él es el dueño, un pequeño emprendedor esforzado, un chileno esforzado que ha emprendido con su PyME y le ha ido bien. Bueno, el hecho de este vídeo lamentablemente no es por algo positivo sino que es por algo que le llaman hoy en día los marxistas la multiculturalidad. ¿A qué nos referimos? Lamentablemente Don Juan fue objeto de una agresión y de robo por parte de un empleado venezolano que él lo recibió, le dio cobijo en su casa, le pagaba 25 mil pesos diario y este tipo así le ha robado y más encima lo ha agredido. Tenemos el vídeo donde está grabado en el local de Don Juan. Don Juan, por favor, quiero que nos relate el evento. Bueno, este tipo me buscó en la vega viendo un sitio de trabajador y teniendo mucha hambre, según él, está en buen trabajo. Le conseguí este trabajo, le dio un buen sueldo para que no me hiciera daño. Lamentablemente usted puede ver los vídeos como se arrancó como una verdadera rata, que es un ladrón sin vergüenza, que me estaba sacando hace rato de mercadería y estaba cargándolo hacia otra casa. Lo que pasa es que consiguiendo el aprovechamiento de una anciana, que es una abuelita, y que la anciana le dieron auxilio al que estaba mandando mercadería robada. ¿Cómo se llama el delincuente? Edinson José, que llegó hace poco, se llama Edinson, que se le dice contrato, así todas las cosas legales, como corresponden. ¿Dónde? Lamentablemente que Edinson José Salazar Batía, para Salter Republicano, Boliviar de Venezuela. Ese es el joven, ahí está el contrato, el favor que le hice yo me lo hizo en grande porque me hizo un daño terrible que me estaba robando la mercadería, y no solamente la mercadería en plata también. Y lo mantenía... Y lo mantenía... Y usted me comentaba que lo mantenía intimidado. Yo lo usaba como un hijo para que se comportara bien, pero lamentablemente lo hago de esa manera, porque él solamente me dijo que estoy solo y empezó a aprovecharse de mí, a retarme todos los días, me levantaba la voz, en la noche me decía que quería más plata y cuestionaba. Y empezaban los problemas, por lo cual al final terminó haciendo un adicioso robo de mercaderías varias. No sé que más fuente ha llevado. Juan Junior. Ahí está. Juan Junior. Y eso tú le decís que tenés para allá. Claro. Tenga cuidado que los empresarios, como dicen que son honrados, no son honrados. Yo digo que la mayoría son honrados. Acá está Juan, su hijo. Bueno, la gente está... Juan, tuviste tú la suerte de estar acá en el momento porque si no, ¿qué no hubiese protegido a tu padre? Nadie. Si no, no estaba yo, no había nadie. Era él o era yo. Y el tipo, un tipo corpulento. Bueno, él o... Bueno, un poquito más grande que yo. Bueno, tenía más masa tectónica. Era un fuerte maduro. Un fuerte maduro así, porque... Era más salvaje que la mentalidad propia. Claro. Porque yo igual soy corpulento, pero... Era como un poquito más que yo y siendo así igual... No, y aparte tu papá, una persona ya... Es grave, o sea... Mayor, ya trabajadora, está igual ya agotado. Claro. No le iba a poder hacer frente... No le iba a poder hacer todo gratis, más que todo. Si mi papá tiene cuánto... Sí, esto es para que le mostremos a la gente y la bondad de tu padre, de lo que todos los chilenos hemos hecho lamentablemente con esta gente. Acá hay que hablar sin temor. Hay que hablar sin esa vergüenza de que... Con el marxismo de figurar lo que es la bondad y llevarla a todo al racismo. O sea, cuando uno quiere imponerse lo que es de uno, se ha llevado lamentablemente y acalla a las voces que ven que no es así, que es lo que les pasó a ustedes. Ustedes fueron así con el tipo, manos abiertas, el tipo les robó y más encima a usted lo agredió. Es como decir que el chileno siempre ayuda al forastero, pero el forastero creo que se está tomando mucho la mano y... Bueno, le agradezco mucho por el testimonio y que sirva de ejemplo para los demás... Para patriotas. Sí, patriotas, para la gente, para los pequeños empresarios que dan trabajo y que tengan mucho cuidado con la gente que meten en sus locales. En sus locales. Gracias, don Juan. Gracias, Juanito. Y espero acompañar el video que... Claro, después no sé si se lo llevo. Claro, que sacarlo de ahí. Listo, muy amable, que estés muy bien. Ustedes pudieron ver lo que sucedió con el evento de Don Juan. Saquen conclusiones ustedes mismos. Si realmente es tan positivo lo que nos ha traído el marxismo cultural. Bueno, amigos, nos estamos viendo en un próximo video. Que estén muy bien.